La montaña viene hacia mi Oh, ya sé que en todo soy una minúscula partícula de un átomo Pero a la vez, esta montaña soy yo Llévame al profundo valle Muéstrame al cielo majestuoso En mis manos queda el aire Regalo que regalaré Tiendeme en una pradera Quémame a pleno sol Oh, oh, mi piel se desvanece Y no queda ni un esposo De lo que pude acumular Tanto pasó al audido Salvo lo bailado y lo bien comido Solo un recuerdo, nada más Oh, oh, sé que no volveré De las cenizas, ni por tizas, ni por misas Pero estaré en cada fruto del sol Llévame al profundo valle Muéstrame al cielo majestuoso En mis manos queda el aire Regalo que regalaré Regalo que regalaré Vivir, fluir, ir, venir Amanecer, ver, volver Influir, recibir, dejar de ser, ser Llévame al profundo valle Llévame al profundo valle Cuálcrame al cielo majestuoso En mis manos queda el aire Regalo que regalaré Regalo que regalaré Llévame al profundo valle Cuálcrame al cielo majestuoso En mis manos quedaré Lo que regalaré Lleva más profundo pa' Lo que crees de mí Fue la muerte en la maría el corazón En mis manos quedaré Lo que regalaré Lo que regalaré